Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarias TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. Juan Carlos Anaya afirmó que el presupuesto de egresos asignado para el sector agroalimentario del próximo año será más de lo mismo de lo que se ha observado en esta administración, a lo cual se sumará el año electoral, por lo que el director del GCMA lo llamó un presupuesto matemático para el voto. Juan Cortina, presidente del CNA, platicó con Pablo Sherwell de Rabobank en su podcast Grano Angular. Señaló que la seguridad en la logística es un tema que no permite crecer al sector agroalimentario, esto aún y con las ventajas competitivas que se tiene. México, deficitario en el tema de maíz amarillo, es altamente dependiente de las importaciones desde Estados Unidos. Por ello, desde el GCMA se manifestó preocupación luego de las intenciones del gobierno mexicano de prohibir la entrada de maíz genéticamente modificado. De enero a julio, las exportaciones agroalimentarias mexicanas registraron el valor más alto en los últimos 31 años. El retorno económico, que superó los 31 mil millones de dólares, corresponde a una alza que superó el 5%. Platicamos con Valeria Ortiz de The Food Tech, la Feria Comercial de Tecnología, Logística y Capacitación que se realizará la próxima semana en la Ciudad de México. Describió a este espacio como un órgano necesario para coincidir respecto al futuro tecnológico de la alimentación. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.